Porque eres la flor del chaco, te canto Puerto Tirol. Frase que ha quedado inmortalizada en canción para una localidad, que hoy vuelve a respirar arte en cada uno de sus rincones. Pinceles, colores y cemento son la materia prima hoy en día aquí en la localidad de Puerto Tirol. Noticiero 9 arribó hasta aquí para una nueva edición del Encuentro Latinoamericano de Muralismo. Más de 25 artistas de toda la República Argentina y también de diferentes partes de Latinoamérica se hicieron presentes hoy aquí para demostrar su arte. Por supuesto, Noticiero 9 también se hizo presente para mostrarte en cada uno de sus hogares el muralismo en su máxima expresión. Bienvenidos a Puerto Tirol. Hoy, digamos, ya en pleno trabajo del Quinto Encuentro Latinoamericano de Muralismo. Así que más que felices estamos toda la gente, porque realmente toda la gente participa, visita, habla, conversa, se van mate, comen con los chicos, con todos los muralistas que se han dado cita este año aquí en Puerto Tirol. Dentro del pueblo, te digo que siempre comento, porque es algo para nosotros tan lindo, la gente se pelea para que se hagan los murales en sus casas. Es más, ya se prepara todo el año, le blanquean todo ese día para que esté. Este año pusimos, innovamos una técnica de Totem con artistas de Venezuela, de Cuba, de Salvador, de Chile, Bolivia, México. Mi nombre es Isaias Mata, soy de El Salvador, de Centroamérica. Bueno, mi nombre es Lucila González, yo vengo de El Salvador, en Centroamérica. Bueno, yo soy cubana, por supuesto, vengo de Cuba, de la ciudad de Santiago de Cuba, y me llamo Querétel Arrate Echavarría. Soy Wilson Zambrana Delgado, soy un artista de Oruro, Bolivia. El muralismo es una expresión importantísima, muy significativa de las artes plásticas, que tiene su potencial en ser un arte público. Es decir, la conexión, el vínculo, el diálogo franco abierto que tienen las imágenes monumentales, con un público transeúnte, con un público que puede consumir y ser parte del goce estético. Bueno, en el muralismo los muros hablan por sí solos, ¿no? El muralismo es un mecanismo o un medio de expresión en la cual hay una conexión entre el artista y la localidad donde se está haciendo. A través de un mural, pues, además de comunicar, damos a conocer parte de una historia, parte de una idea, damos a conocer, digamos, nexos entre el artista y las personas, digamos, para quienes está hecha la obra. No es como una obra de caballete que la hacemos para el gusto de nosotros, sino que en el mural se hace para el gusto de la gente. El muralismo es una expresión que te da la posibilidad de mostrar al público tu obra, primero que nada. Tener contacto directo con el público y luego de esto tiene la posibilidad, por supuesto, de apoyar ideas, apoyar tendencias, apoyar fenómenos sociales y también, bueno, por supuesto, si se hace en grupo como este mismo evento en el que estamos viviendo, estamos participando, se convierte también en una especie de galería al aire libre. Para mí el muralismo sigue siendo una forma de expresión, a pesar del avasallamiento, se podría decir, de la tecnología, donde ahora, bueno, hay explosión de imágenes, colores, tanto en internet, también actualmente en el celular, donde la comunicación es una, de una manera tan influida por la tecnología, nos lleva a mucha ventaja, ¿no? Sin embargo, el muralismo, así como se lo concibió hace 4.000 años en la historia del hombre, en Egipto, en varias culturas y civilizaciones, aún sigue siendo un medio de expresión, porque transmite, provoca, es una imagen quieta en un muro, digamos, sin embargo, provoca. Nosotros ya, de entrada, involucramos a las instituciones, a los estudiantes, convocando a un concurso de dibujo y pintura con la temática, que este año es Raza Chaco, así que participaron más de 1.000 estudiantes y no estudiantes, digamos, adultos, aficionados a este concurso. Dentro de una misma temática, cada uno de los artistas tiene su técnica, su visión y su impronta, pero eso sí, todos apuntan a la Raza Chaco como legajo de esta tierra. Raza Chaco, sobre todo, en memoria de quien fuera el Negro Cristaldo, hijo de aquí, de Puerto Tirol, y que tiene su libro, que todavía, digamos, suena sus palabras en todas las bocas aquí del pueblo y del Chaco mismo. Un Adolfo Cristaldo que, desde el cielo, estará orgulloso de su poesía que hoy da vida al encuentro. Monte, río, hachazo, sangre, grito, grito macho, nos caminan en la sangre cantar estobas, de signos gringos, soñar mataco. En Crisoles Raza Chaco, fúndese los eslavos, los guaraníes, tobas furlanos. Raza Chaco, pueblo lapacho, fibra algarrobo, temple quebracho. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.